Ya tenemos experiencia a partir del año pasado que ya hemos estado en los laboratorios del IPSEP un poco repitiendo la experiencia del año pasado con respecto a la formación de los chicos y el acercamiento hacia lo que es el ámbito universitario. Los chicos se enmarcan dentro de una de las dos especialidades que tiene la institución que ellos concretamente salen con el título de técnico electricista. La otra especialidad es técnico en alimentos. Y es por eso que por allí están un poco más predispuestos para lo del IPSEP. Sí, nosotros queremos acercarlo para mostrarles también que hay algo más allá de lo que ellos aprenden dentro de lo que es el ámbito del colegio secundario, la formación que tienen dentro de nuestro ámbito académico y acercarlos también a mostrarles y acercarles el ámbito universitario y brindarles las posibilidades que tiene la apertura del técnico de las nuevas carreras con la llegada del técnico, ¿no es cierto?, de la enseñanza técnica y la importancia que tiene todo eso. ¿Qué opinión le merece que se trabaje de manera conjunta entre la universidad y un colegio de enseñanza media? Y para nosotros es fundamental porque más allá de la apertura del conocimiento y la buena recepción que tiene la gente de los laboratorios también es muy importante que con todo su equipamiento y el conocimiento que ellos nos brindan generarle a los chicos toda esa apertura y esa posibilidad de llegar al conocimiento de nivel superior. ¡Gracias! ¡Gracias!